Y tratándose de amor, el amor del campesino Es la tierra su destino y de sus sueños labrado Sus manos parecen nido cuando sostiene semillas Y besa de amarillas de casa el viento volar Piel morena, piel morena, pintor del horizonte Escultor del verde monte, te dedico mi canción Piel morena, piel morena, al rato tu piel es fudo Acaricias cada surco aunque siempre es con dolor Y tratándose de amor, el amor del campesino Deberá tener buen tino para ser buen sembrador Tus manos parecen nido cuando sostiene semillas Vibres aves amarillas de casa el viento volar Piel morena, piel morena, tus entrares son a dos Y las lluvias de esperanza que mueve tu corazón Vuelvo a tierra, sí, vuelvo a tierra yo Vuelvo a tierra bendita, premiada, con brotes del corazón Vuelvo a tierra, sí, vuelvo a tierra yo Vuelvo a tierra bendita, premiada, con brotes del corazón Piel morena, piel morena, pintor del horizonte Escultor del verde monte, te dedico mi canción Vuelvo a tierra, sí, vuelvo a tierra, sí, vuelvo a tierra Muchas gracias